Y bueno chicos, hoy os traigo Pues vamos a jugar contra los bots Estos malditos del demonio De nivel 5 Y hoy os traigo, porque hace un montón que no hablo con el pobre A Obazor, muy buenas Obazor Buenas gente Y a ver chicos, como el gay este Se quería ir jungla, digo pues me cojo a Digo pues me cojo a Ziggs Pero Ziggs lo tiene en los bots y pues por no repetir Digo me voy a coger a Heimerdinger Y me voy a inflar a poner aquí torretas Y ya está, y voy a intentar farmear Ese es mi objetivo Mi objetivo es farmear y morir poco Ya está, no hay más Y a ver Ah por cierto, por cierto Sabes que no te he contado Que alguien Algunos si que reconocían De que fui yo en la Dreamhack Ah si Toca gente, pero alguno lo reconoció Pero de todas formas hay Muchos Ziggs No, de los cosplayers que había por ahí Si que la mayoría conocían el juego Pero me refiero a gente random Uno se me acerca Que me pide una foto Creo que es de los pocos que me pide una foto Pero bueno Dice Vas de Stalker ¿Vas de Stalker no? Y yo sí Dice Bueno ya queda poca gente que juegue al Ro aún No sé qué Y yo oh ¿Qué es esto? ¿Existen de verdad jugadores del Ro? Creía que era una leyenda Mira a Dani Que me ha quitado 200 de una Q Ha ido el real a top ¿En serio? Sí ¿Por qué se ha venido el real a top? Pero mira a Dani Que madre de dos Qs estoy a mitad vida Y ya no tengo torres Me cago en todo Bueno Me hago lobos Blue y ahora Venga Tres minions Tres minions Ya puedo Oh sí nena Tres minions Tío ¿Por qué me meten increíblemente tanto? Putos bots Me encanta Me encanta a ti ¿Por? Le he creado un ulti de saco a Cristana Y le he flotado a Cristana Y no ha dejado 8 millones Uff Que usan curar En todos los bots de mierda ¿Por qué dices? Sí No te metas en un blue Que te pone en guato No Si eso lo sé Porque estaban A mitad vida Bueno Que iban a morir Y ha tirado aquí un puto Curar Bueno Hago blue y voy Me estás asustando Eres un lento Vaya jungla Report Vamos Torrecicas Me voy a quedar detrás De las cosas Porque vamos Flipo Me he subido la copa a gankear Madre mía Madre mía ¿A qué nivel? ¿A qué sí? Hay un poco un rojo Déjame en paz Pero mira Dani ¿Cómo vas de vida? Pues no muy bien Es la verdad Vienes tú ni todo Vienes tú ni todo Voy a entrar por línea Mejores No Yo no entro por detrás Ni de coña Eres un mierdas Pero torretas Vamos a descarlos un poco ¿Queréis pegar? Tío Igual miren la mierda Es pesadilla ¡Uf! ¡Jajaja! ¿Eso me ha quitado ese HP? ¡Jajaja! Eso me ha pasado a mi ¿Has visto lo que me ha quitado una W? Mírame Mira el HP Eso me lo ha quitado una W No me ha dado más ¡Aquí hay la Heimerdinger! ¡Ah! Ataca a torre Pero pégale a la anima ¡A la puta! Mira, mira Y Karim's por ahí Rulando ¡Claro que sí! ¡Fiesta! ¡Eh! ¡Ah! Déjame en paz Que va con la... No, que es que encima Va con la mierda de Warwick ¿Pero qué es esto? ¡Qué guapo el pick! ¿Sabes quién es el más fácil de gankear? ¿Quién? ¡Dick! ¿Por? Siempre en el bajo Ven aquí, ayúdame, mala puta Que te voy a llorar Entre... ¡Madre mía! ¡Llevo 15 milios, Tata! ¡No lo creo! De aquí en el LCS No, no Está mal, está mal Aquí hay algo más Y yo, agente mío ¿Ya estás usando a Chetos? Sí Es que... Me ha activado aquí el... El Farmer Bot ¿Por qué la torre no ataca? No lo entiendo Calla, pero es que abajo está Galio y... Claro, pues si el Galio poniéndote mi ulti, ¿sabes? De básica Ahí ¿Mis torres están malditas también o algo? ¿O que me he perdido? A ver... ¡Anny! ¡Hijo de puta! ¿Ya vas a fedear? Tío, eres un fide A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, sí Si lo voy a fedear Porque vaya A tomar por culo Yo muero, pero bueno Pego ¿Qué cojones? ¡Buah! Me he cargado a Anny Estoy OP Bueno, pues yo He ganqué a Bot Y ha matado... ¡Eh! Chavales En dos contra uno Me he cargado a Anny Ahí es na Quita, es real ¿Pero por qué tienes la ulti de Swain? ¿Alguien me lo explica? Es real de mierda ¿Qué dices? ¿Tengo la ulti de Swain? Sí Toma, sustain Es super cookie Toma, sustain, hijoputa Bots a mí ¡Qué fácil es este juego! ¡Por Dios! En vez de 5 bots Ponerme 10 Rito, please ¡Ah! 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 ¿Pero por qué? Puta, Anny A ver, a ver ¿Qué coño me hago yo ahora? A ver si me dices Ahora tu colega ¿Pungla? ¿En serio? ¿El qué? ¿El qué? Ha dicho antes a principio La partida ¿Jungla en serio? ¡Ah! Pero que va a ser Jungla de verdad Eso me ha dicho ¡Claro! Si es Si es Rubén Es el Rubén ¡No! Pero no No Tomás Es del diablo Ya, ya no Sí Sí ¡Voy 2-2-2! Voy 2-2 En una línea 1 vs 2 Estoy jodidamente OP A ver ¿Qué ultis me tenéis ahora? Claro que sí Ahora me tienes la ulti De Karim Con lo de Víctor ¿Qué coño es esto? Y tú A mí Tú me tienes El clon de saco Y los tornados de Hana Genial Vale Pues vuelvo a base Bueno Me hago luego Vuelvo a base Pero Dejar de Dejar de tirar mierda En mi pantalla Hijos de puta Vamos Torretas Confío en vosotras Estáis OP Joder Acuérdate que hay un cartus Casi Ven aquí Ani Mirad Cómo corre la muy puta No corras Niña Tengo caramelos No le he dado Tío Me siento muy mal Ani no quiere mis caramelos Si son Tú nunca has ido Tú nunca has ido al kiosco Y coges de estos de Las llaves inglesas estas De pica pica No, no No me gusta mucho pica pica Tío ¿De qué En qué planeta has nacido tú? ¿Cómo no te puede gustar El pica pica? Eso debería ser delito O algo Creo yo ¿No crees? Te moran más Los lacasitos Los lacasitos Están más buenos Madre mía Estoy tocando su torre No me lo creo Quita coño Boom Yo solo te digo Que no te han avisado Pero que a Ziggs No lo veo Ah bien ¿Me vienes a gankear Ziggs? Pues mira Te guardeo In your face Como un pro Ya ves chaval Estoy guardeando contra bots Jamás pensé que haría esto Que me revientan Déjame ¡Ah, niño! Uy Vamos bots Vamos torres Mis torres han muerto ¿Por qué han muerto mis torres? Dios Dios A ver A ver A ver A ver Cómo Cómo hacemos esto ¿Con la pasiva de Anivia? ¿En serio? ¿Quién? El puto galio ¿En serio? ¿En serio? Esto va a deber Me cago en su muerto Ope Yo pensando tío digo No pasa nada Tengo dos torres Me quedo bailando en ellas Un pene Ha dicho Ani ¿Que tienes qué? ¿Torres? ¿Has dicho? Mira como petan de una W Doble ¡Puere! Puta Y si Estoy llamando puta Y me siento orgulloso De matar a una niña pequeña ¿Algún problema? ¡Eh! Déjame en paz ¡Ah! Vale ahí Perfecto ¡Ay! ¡Ay mira! Mis torres sobreviven Ahí está Motorre Cómo mete tanto ¿Quién? Cartoon Te tira miles de bombas Por segundo Y además son gigantes ¿Te has fijado? Son enormes sus bombas Sí Y sí Con la pasiva del fuego De Sibana Cuando está en dragón Los dos pojones Y os a curar el puto Es real ¡Ven aquí vos! Enfréntate como un hombre Ah bueno Perdón Eres real Ya ya lo entiendo todo Claro que sí Ani La pasiva de Akali ¡Un Garen! ¡Ah! Me salen Me salen así De la sombra Te quedas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale no Esto no ha sido Creo que no ha sido Mi mejor idea esto ¿Qué has hecho? No, no Simplemente le he dicho Abrázame No ha hecho caso O sea Es cuando te acercas A una mata Te puede saltar Un Garen salvaje Y ya está Bien Que está haciendo El spin to win ¿A que sí? Sí Además con la skin y todo Creo Y mete un daño del horror Que no se mete a poco ¿Sabes? Opel exit Mira, ¿sabes? Nunca sea que me recuerda A Hemmerdinger Mandando en plan Verano azul Es verdad Miralo ¡Gafas puestas! Te llevan los azules No me gankeas No sé para qué coño te juro Pero si estoy gankeando a todos lados A ti Porque tú eres pro Ay, Daniel Pues es real y fix Hacen un split Y ya está Ay, si le llego a tirar los misiles con mi ulti Pero soy un poco subnormal Y una polla entro ya ahí con los dos Venga Venga Venga, ganke ahí Haz tu trabajo, jungla ¿Estás ahí, Annie? Es que no lo sé Veo la pasiva de Akkadid Pero no sé si estás o no Mira, ulti de Carthus Que cuca Y ahora ulti este es real Venga Madre mía Estoy tocando su torre un montón Venga, a ver si la mato Antes de que venga Annie Lo veo difícil Pero bueno ¡Uuuu! ¡Pobre elba! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Torremierda! ¡No cambies el objetivo! ¡Ah! ¡Un Garen! ¡No! 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 ¡Un Garen salvaje apareció! ¡Corre! Madre mía Madre mía ¡Pero mira la niña! ¡Ah! ¡La torre! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un juego, no! Se me ha olvidado Por completo Que tiraba todo el fuego A la torre de mierda Torres ardientes malditas Annie maldita Prende las torres En el medio cercano A lo que implica Daño mágico En un aries alrededor El Garen me ha metido 300 ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, no puedo estar En ningún lado Todo me mata Este tío ¡Ah! Yo pensaba Que iba a ir a P La Tristana Pero, nope ¡Ja, ja! Es super gay El Himmerdinger Ven aquí, Annie Que tú y yo Tenemos algo pendiente Y no lo digo Por la cita El otro día ¡Ah! Torres ¡Ah! Torres ¿Te asustas, Annie? Sal de ahí, anda I wanna be your friend Es que, tío Me acojo en un montón Cuando veo La pasiva de Akadi Porque digo ¿Y si está Annie Ahí dentro metida? Y quiero matar a Annie No te estoy siguiendo Porque está el real Yendo todo el rato Mami No, tranquilo Que cuando el real Estaba aquí Tampoco me seguías Así que no Mira, mira Ulti de real Sí, la veo A ver si no me da ninguna Vale, perfecto Vale, pues la torre de 1000 La tengo a defender No puedo ni gansear ahora mismo He tirado la torre de top Y no me he dado ni cuenta Madre mía Tengo un nivel de jugador Que tengo las torres Hasta sin querer Ahí va, ahí va No No, Annie No, Annie No, Annie ¿Dónde está? Hombre, la he dejado jodida, eh Ven aquí Y se vaya para base ¡Ah! Easy Ven aquí, puta Acaba de gastar teleport Para que nadie Mírala ¿Dónde está? Pero ¿Ale es real Que la habilidad de comer? Nada Sin todas las muertes Creo que las ha cogido por ahí Pues nada Un disparo místico Ya me ha hecho 270 de daño Ah, pero eso lo hace De tener Alteración oscura 150 ¿Alteración oscura? ¿Qué es eso? Arcana, perdón Pues me ha ido Ah, no Y ha sido también el TIG Vale, vale, vale El TIG me ha metido Sobre 700 Mira Vamos, Heimer Tú puedes Me quedo aquí Seteando ¿Te imaginas? Me quedo aquí esperando A los bots ¿En serio? Esta torre ¡Hala! ¡Hala! Yo contra 3 Yo contra el mundo Vamos, Tatan Defiende el inhibidor Confío en ti Necesito farmear Y sacar objetos Coño Hala, hala Hijo de puta Son 4 ¿Tú qué vas a necesitar? Va Va Que tiro esta torre Y voy No me llores más Preciosa mía Y a mí también Hala Éramos copos Y parriolas Venga Ya voy La putada Es que no me puedo comprar Las botas estas De a salvo Coño Si tengo pasiva ¿Tienes pasiva? Y no lo sabías A la A la Tíbe ¿Dónde está Tíbe? Míralo Es súper grande A ver Ani A ver Ani ¿Qué problema tienes tú? Nos hemos escapado Un toque De mí me han hecho Gastar la paz Suerte Vale De verdad No, no más Ya casi muerto Cabrón Sí, claro Menos mal que he venido yo aquí a salvar el inhibidor Que si no Si depende del jungla Report Bueno, al menos En bot Están haciendo Su trabajo Pero A veces volviendo a base Tenéis miedo Voy a ver si me puedo solear Dragon Pero tengo miedo Porque guardia Ah, también se hacen varón ¿El barón también se lo hacen? Sí, ya se hacen también el barón Con lo que mola ver Cuando tiran la ulti de Twister Fate En grupo Vale, ya tengo yo aquí ¿Cuántos hay en mi? Pues no sé, unos cuantos ¿Decide cuántos? Pues creo que hay dos Pues voy para allá ¡Ah! ¡Cómo corro! ¡Qué mono! ¿Cómo meten? No veo Vale, Cartus ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ah No veo No veo No veo Pues básicamente Cartus Se hace una cuadra Se acaba de hacer una penta Se hace una penta Se hace una penta Se hace una penta Se hace una penta ¡Uuuh! No venería Tío, ha salido la puta ulti de Nocturne Y no he visto nada Me he levantado ahí en plan ¡Nananananana! Sí, pero es que el Cartus Has dicho No veo nada Pero es que aparte el Cartus Se había metido en la pasiva de Akali La de la E La tiene Me cago en la ulti de Real Y su puta madre Venga, que voy yo ¿En serio otra vez el juego de Anivia? ¿Esto va en serio? ¿Cómo meten, tío? ¡Ay, tío! ¡Mierda! Estaba dándole al 1 Creyendo que tenía ya el Zonya Pero no Vamos a perder ya, ¿en serio? Tío, no Que alguien defienda Solo esta terrestanita Y... No se han apalizado los 80 en 20 minutos Toma Pero la ulti de Real ¿Qué pasa? Si la ha tirado hace pecoso ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡He colado! Chicos, que no nos pueden ganar ya No, no, no Se han ganado Hecar, tu palacho 3 Da, Anivia, el 7, 3 Madre de Dios ¿Quién tiene Town? ¡Hala! ¡Bello! ¡K, ese! ¡Report! A ver A ver ¡Ja! A ver A pusear Yo voy a limpiar aquí Unid Bueno, no va Es que el fútbol Es que como ya Me voy a llevar Hazte un varón o algo, ¿no? Es útil Sí Claro, claro Sabes que guardean, ¿no? Y se teleportan ¿Eh? Sep I know it, bro Que me revientan los bots ¡Vamos, terrificos! Me voy a topa, puse Quedan conmigo Espera, a ver ¿Quién se mete contra un Carthus? Ves a contra Carthus Ves contra Carthus, hombre No seas tú, sí Si son bots, tío Ahora cuando vaya por la torre Venga, voy yo también ¡Bom, pom, 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 pom! ¡Pero Dios! ¿Has visto de una Q? ¿Has visto? Y Flor se va por atrás Tío, me cago ya en la puta pasiva del nocturne ¡Claro! ¡Bani, Bani, Bani! ¿Dónde? Ahí detrás, dale No tengo miedo ¡Soy Heimer Donger! Venir aquí, coño Voy a la jungla a curarme con los bichos de jungla Espero no encontrarme en aquí Tío, eres un... ¡Están haciendo dragón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡He salido un tiber gigante de la nada! ¡Que no veo con la puta pasiva del nocturne, tío! Yo no puedo defender contra estos dos Más son los que van chetados Me sale la... Me sale la gente de la nada y me dice ¡Hola, guapo! Me he distraído ¡Aaah! ¡Vienen a por mí! ¡Bum! ¡Uy! ¡Alguien murió por ahí! ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¡Ay! Me cruje el cuello de una manera ¡Mara mía! El Ezreal 230 Minions ¡Ay, en nada! ¿Sabes qué? El... El bote este de Real Lo podría meter en la LCS, ¿eh? Porque lleva... Lleva el farmeo de 10 por minuto ¡Oh! 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 ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Que tienes pasiva! ¡No seas pussy! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya tengo la hoja del rey! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡En serio! No hago otra cosa que morir Me acerco Porque no veo a la gente y de repente ¡Hola! ¡Dale, dale, dale! ¡No corras, no corras! ¡Tú tampoco! ¡Dale, vivo! Te va a matar y lo saben, ¿no? Te va a matar ¡Llévala! ¡Alejate, zona, déjate! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Uf! ¿Una mini ulti me ha tirado? Sí, es que va tirando ultis Lo que te ha metido en la boca han sido un montón de... De Qs ¡Qué bola! ¡Te he hecho pa! ¡Me ha hecho pa! ¡Muere! ¿Te puedes creer que no he usado el Zonja ni una vez? Ni me acordaba que lo tenía Con eso te lo digo todo Venga, va Venga, va Voy a pusear y me voy a cargar a quien venga Si a quien sea Ya verás Ya verás Esto está... ¿Dónde vamos? ¡Totally! Yo a ver si puedo tirar la segunda de mí Que lo dudo si me viene alguien Venga, chicos, aguantar Heimerdinger Split Push So strong ¿En serio? ¿Esto va en serio? ¿Qué pasa? Encima con la pasiva de Akali Galio Pero que cerdada es esta ¡Claro, tío! ¡Madre mía! Corre, ves a defender A ver si consigo tirar esto Estoy yendo ¡Mierda esto! Me para el Kartuz con la ulti y ya está Está el Riel aquí Pues nada, vaqueo Ya era, me va a dar sin querer con una W Pues no Voy para allá Si el Kartuz me revienta, literal ¡Vamos, dale! ¡Ese entra! ¡Vamos! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Muere, puta! ¡Mis ulti! ¡Ale, ale, ahí! ¡Perfecto! ¡All Planet, bro! Y luego se va Heimerdinger ahí En plan de ¡Otro trabajo bien hecho! Puto galio ¿Quién coño se ha dejado este campo aquí a medio hacer? ¿Tú seguro? Yo no, yo no Ya, ya No me estoy haciendo los campos de ahí De hecho, voy a hacerme el red No, seguramente haya sido el real con su ulti Tío, me siento pro He usado el Zonia Minuto 25 Atroxin Ceral Voy a parmear mucho dependiendo línea Pues claro, tío Eres el jungla Lo deberías hacer todo a la vez ¡Hola, real! ¿Cómo te va la vida? Metes un montón Te lo ha dicho alguien Y se va Mirasura de mí Pero, pero literal, ¿eh? Vale, estos pusheando Y tienen un Carthus Ahí atrás Limpiando línea Tan feliz Puto Carthus Tío, hace Estrategia de la LCS Mira, mira, mira Se va a hacer a los tres el cálculo ¿Qué nombre? Pues bueno Defiendo yo contra el mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡No es muy grande, eh! ¡Pero muévete! ¡No te pongas! ¡Uy! Ya voy, ya voy, ya voy Bueno, llego Ni de coña ¡Tío! ¿Qué pasa? ¡Me va a matar! ¡No puedes pasar! ¡No puedes pasar! Tío, ¿y si me dejáis de tirar mierdas? Vale, hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar con todo ¡Uh! 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 ¡Cómo ha muerto! ¡Ulti de saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Con lo útil de saco! ¡Pero no le pegue zona Que le curas! ¡Madre mía! Os he matado a los dos con la ultides ¡Te saco! Me ha quitado a mí 1.385 con la W No te digo nada Y te lo digo todo A mí con el escudo fundido De mierda Me ha quitado 674 609 Con la W O sea Con lo que menos Que me han pegado Sigo con la Q ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Que me ha quitado 674 Con el escudo Con la E de mierda Eso pegándole tú a ella, ¿no? ¡Voy! 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 ¡Ha tirado a un flash el voto! ¡Me lo ha parecido a mí! ¡Venga! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! No, no sale lauti Yo he muerto antes de lauti de Cartus ¡Ey tío, qué bueno! jajaja jajaja ay por dios ay que puta risa jajaja vamos tristanita tu puedes mira mira como ha tirado las cus el carthus boom 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 ooooooh dios como no, cuanto me ha quitado me ha quitado 500 12 que vienen las ultimas real esquivar madre mia ay que bueno esta esta la veo complicada la verdad es imposible mira 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 eso es daño y lo demás son tonterías talio se dobla ah pero espérate espera es que no lo has visto es que el clon también tira al cus si te parece poco dice gallo venga va mi clon también tira al cus pues no chicos espero que os ríais tanto como yo con esta partida y nos vemos en la siguiente hasta luego evidentemente es una foto de dificultad 5 eh adios para chau 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 Gracias por ver el video.